Una nueva travesía, esta vez a escala y en tamaño real. La potencia que emana de solo verlo. Donde la historia se fusiona con el refugio de la potencia y el arte se revela en cada detalle. De todas maneras, si tú tienes pasión por los autos, las tienes por los grandes, las tienes por los pequeños. Testigos silenciosos del paso del tiempo, narran la historia de una vida dedicada con pasión. Luces. Ahí está. A continuación, el fascinante mundo de los Mustang y el plástico del Istmo en el Perú. Arranquemos. El 17 de abril de 1964, la historia del automovilismo cambió con la presentación de un carro práctico, deportivo y económico para la época. El Ford Mustang. Hay una película muy famosa que se llamó Bullitt y hay una persecución extraordinaria que se hizo en esa película. Fue muy famosa, muy popular. El carro de Bullitt se vendió hace muy poco, creo que más de dos millones de horas. ¿Cómo reconocemos un Mustang? Bueno, mira, la base de todo es el caballito que está acá, ¿no? El caballito dentro de su corral. ¿No es el de Ferrari? No, no, de ninguna manera. Este es mucho más bonito que el de Ferrari. Si ese es el caballito, en realidad, se le puso Mustang, siempre hay una discusión, hay quienes dicen que se le puso Mustang por un avión, que se llamaba Mustang, un avión de guerra, digamos, y otros que era para los caballos salvajes que hay en Estados Unidos. Es una lata dura, difícil de trabajar, más difícil que los carros modernos. Entonces tienes que tener mucha paciencia, tienes que conseguir un taller que lo quiere hacer. Muchos talleres ya no quieren restaurar carros antiguos. Prefieren agarrar un carro moderno que se le ha hecho acá una puerta, la arreglan en tres días y cobran. ¿Qué tal sonido? ¿Qué tal sonido? Acá no se escucha reggaetón, bandones... No, 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 se rompen las lunas, ni hablar, imposible, eso no se puede escuchar acá. No, si me vas a hablar de esa vaina, yo creo que aquí la cortamos nomás. Cortamos, cortamos. En el día de su lanzamiento, este carro logró vender 22.000 unidades, cifra récord para la época. Hoy es uno de los autos más antiguos y aún se encuentra en producción. Yo lo encero, yo lo lavo, yo lo limpio, yo lo pulo, este carro no lo toca a nadie. ¿Alguna vez te ha subido un Mustang? No, todavía. ¿Tú qué crees? ¿Podrías subirse un Mustang? Claro, por supuesto. Me gusta porque está conservado, está con los mismos relojes, está en la actualidad. Y este es un trabajo que en verdad toma tiempo. ¿Qué tal? ¿El sueño cumplido? Gracias, tía. Gracias, maestro. ¡Te cambio de carro! ¿Qué película es esta? Sí, en realidad este es un Elianor, es el carro que salió en la película 60 segundos, con Nicolás Kecha y Oléa Yoní. Una película extraordinaria que tenían que robarse 50 autos en una sola noche. Para salvar a alguien. Y el auto icónico era el Elianor. Mustang, amarillito, no sé qué modelo es, pero ahorita lo vamos a averiguar. Este carro se abre así con botón. Me refiero a un Mustang a ese, ese griego, esa furia del carro, que es realmente hermoso. ¿Valió la pena esta inversión? Valió la pena. El Mustang Club Perú fue fundado hace cuatro años y actualmente reúne a más de 150 miembros. Hay dos temas cuando compras un auto clásico, ¿no? O te metes a restaurarlo desde cero o lo compras ya restaurado, ¿no? Bueno, vamos a hacer este tren hasta antes que pierda la cabeza. ¿Cuál es lo más lejos que ha ido con un Mustang? Lo más lejos ha sido, pues, a Tacna. El auto fantástico era un Pontiac, un Pontiac Trans Am. Después se usó ya en la segunda generación el auto fantástico, un Ford Mustang de la quinta generación. ¿Qué modelo es el tuyo? Este es un Mustang Shelby GT500, año 2010, quinta generación. Como un juguete. Pero una oferta de limones, creo que por eso se ha ido rápido. También puede ser. Pero básicamente, de la esencia de Mustang, ¿no? El que tiene este tipo de carros, cuñado, lo quieres gozar, lo quieres vivir, ¿no? Sí, de hecho, la amistad yo creo que es lo más importante, ¿no? Independiente del año o la versión de auto que tengan. En realidad nos reunimos para conversar, para saber un poco más de nuestros carros, cómo va el proceso de restauración de cada uno. O sea, que se convirtió en una comunidad de amigos. La comunidad es todo al final. Exactamente. Va más allá del auto. Va más allá del auto, es correcto. Son considerados carros musculosos o Muscle Cars, debido a su potencia y tamaño. Pueden llegar a consumir hasta un galón por tan solo 10 kilómetros. Y su sonido es único. Ahí está, ya. No, no, ya. Me gustan por sus colores, además de sus caballos de fuerza. Wow. Muy, muy bonitos. ¿Usted va a 40 kilómetros por hora? No, no, no. No están hechos para ir a esa velocidad, no están hechos. Desde niño mi papá me regalaba muchos autos a escala que venían. Entonces por ahí pues encontrabas en esa época el Mustang, el Camaro. ¿Papá llegó a ver tus Mustang o no? No, lamentablemente no, pero sé que los está viendo desde arriba, porque a él también le gustaban los fierros. Héctor Spears hizo su primer modelo a escala a los 9 años. Hoy, a los 74, cuenta con una asombrosa colección que supera las 1.600 unidades. Cada parte esconde una historia a lo largo de casi 7 décadas. Ahí tiene su 1-9-8, el primer Mercedes-Benz, 1886. ¿Es el bebito? Sí. ¿De verdad es el primer Mercedes-Benz de la historia? Por supuesto. La señora de Mercedes, Berta, se va a ver a sus parientes y camina 100 kilómetros en 12 horas. En media carretera se le planta el carro en un pueblito, entra y le pide el combustible para esto. Y al final Mercedes dice, el bar, no me acuerdo el nombre, fue la primera estación de servicio. Un alfa spider del año 32. Estos son de 3.000 piezas. ¿3.000 piezas que el culo la tomó un mes? No, más que eso. Armas desde cómo van los pistones, armas del cigüeñal, armas todo. Ah, su. Un cirujano que conocí, y él me decía a mi padre, me compraba estas cosas de armar. Porque eso te ayuda a tener una sensibilidad manual. Este es el primero. Este es el primero que armé. ¿Te acuerda más o menos el año? Esto ha sido por los años 75. El nivel de detalles es admirable, llegando a incorporar luces, sistemas mecánicos y hasta sonidos. Oye, ¿qué? Luces. Ahí está. Qué loco. Tenía el motor. Ah, sí pesa. Yo pensé que era una tapita así como de plástico. No son juguetes, por eso te decía. Y viento que tiene todo su cableado, o sea, al final... Subes y baja la luna. Ay, es una chamba. A ver, mira. Desde hace 14 años, Autoescala Club se encarga de recrear la historia tanto de la vía real como del mundo del cine. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa, el camión que salió en Indiana Jones y los cazadores de la arca perdida. Este es el auto de Toretto, varios lo conocen en el... Ah, de las 20 películas. Farrah Fawcett con su Cobra del 75 y es de Los Angeles Charlie. Acá está la foto real de ella. Este es de la película Gira Mágica Misteriosa de los Beatles del año 67 y este es el bus que sale en la película. Luego, este bus es otro GMC que es de la época que trajo Belmont. En el año 83 importó buses de Canadá. Acá está la foto real del vehículo en Perú. El busing, la gestión de Bedoya, que trajo en los finales de los 60. Estamos con Ricardo Rivarola, presidente de Autoescala Club. Esta parte de acá son dos vehículos del Cuerpo de Bomberos del año 1925 y 1940 aproximadamente. Este es el primer modelo de Mustang que apareció en la película del 007. Algunas oportunidades me ha tocado y una experiencia en particular. Una señora se acerca a una de las exposiciones que tuvimos como Autoescala Club y muy interesada me preguntaba acerca de un modelo de un auto del año 48, 50. Y llama a otra señora, mayor las dos, le dicen, oye, sí, es el auto que nos llevaba tu papá al colegio. Ese tipo de experiencias, de recordar, como lo decías hace un instante, también se da con este tipo de situaciones. Hemos llegado a Surco, al centro comercial Caminos del Inca, ubicada en la cuadra 2 de la avenida del mismo nombre. ¿Por qué? Porque acá es la cuna del plástimodelismo. Hay una sola tienda que desde hace décadas se dedica a eso, Model Center. Vamos a conocerla. Tiendas como esta le darán la oportunidad para iniciarse en este curioso y apasionante mundo del plástimodelismo. ¿Qué significa plástimodelismo? Lo que pasa es que son unas maquetas para armar en plástico que vienen al detalle. Este es el sargento York. ¿Ven las mochilitas de los soldados? Creo que ahí veo, creo que son las balas, ¿no? Las cajas de balas. Como si fuera real. O sea, no solamente es que es solamente por fuera, sino que ahí vemos por donde se mete la gasolina, imagino, la escotilla de abajo. Este de verdad es una soguita. Sí, es una soguita. No es plástico. Como las de verdad, efectivamente. Y a ver, acá, esta es una malla de verdad. Es una malla de verdad. Más famoso puede ser el Tiger 1, que es el Tigre, modelo alemán de la Segunda Guerra. Aviones, por decirte, el F-14, que fue utilizado en la película de Top Gun, ¿no? ¿Es la de Top Gun? Exactamente, ¿no? ¡Manga! Es como si fuera un rompencabezas, pero en 3D. Yo pensé que solo te iban a venir las ruedas y el chasis, ¿no? Pero te viene todo, o sea, vienen los amortiguadores, imagino que son esos. También, sí. Armarlo y después pintarlo también, ¿no? Entonces, eso es lo que le gusta al modelista, el que tenga trabajo para hacer, ¿no? Luego de seleccionar las piezas y seguir las instrucciones, el proceso de pintado es también parte de lo divertido. No quiere decir, porque esto es un proceso, no es que de buenas a prisiones, no. Vas aprendiendo poco a poco, una cosa a la vez. Esto se pega y se pinta. Es como un bujo, ¿no? Una cosa similar. Las personas que ya más o menos nos hemos desarrollado un poco más en el hobby, lo hacemos aerógrafo. ¿Qué es un aerógrafo? Es una pistoleta de pintura, que normalmente la dispintura... Es como pintar un carro igualito, pero en pequeño. Renato Canepa y Arnaldo Aguirre llevan más de 30 años juntos en este negocio y hoy promueven este arte. En algún momento de la armada, cuando ya está casi listo, así es esto, instintivamente ya. Así con el sonido, el sonido. Y todavía lo así, con el ambiental. Desde el siglo XIX al siglo XXI, estos coleccionistas disfrutan un recorrido que con los años se vuelve más apasionante. Buenas rutas.